Soy Irene Grieffs, la fundadora de Lovescaping. La situación que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus ejemplifica el concepto de Ubuntu. Yo soy porque tú eres. Todos estamos inextricablemente conectados. Y las acciones de uno nos afectan a todos. El amor es contagioso, mucho más contagioso que el coronavirus. Y yo quiero imaginar que una vez que hayamos pasado esta crisis podamos reconstruir nuestra sociedad basada en los principios de Lovescaping, del amor en acción, en donde el bienestar colectivo triunfe. Esta situación es una lección en dos de los pilares de Lovescaping, la humildad y la solidaridad. Los invito a ustedes a la reflexión y al despertar de la autoconciencia para poder superar esta crisis en nuestro planeta y poder juntos, sistemáticamente, cultivar el amor en acción. Gracias.